13 horas 16 minutos amigos, esta semana un medio de comunicación publicó una supuesta advertencia de la embajada alemana sobre la peligrosidad que corren los turistas en Ecuador por el alto nivel de delincuencia. Esta mañana el embajador alemán acreditado en nuestro país, Peter Linder, aclaró de manera enfática que la publicación fue sacada de contexto por dicho medio impreso. Estas declaraciones las hizo conjuntamente con el ministro de turismo, Freddy Ehlers. A continuación, un extracto. Eso no es algo de nuevo, eso tiene ningún aspecto actual, eso es una frase sacada completamente afuera del contexto, viene de un texto de nueve páginas y son creo ocho palabras. Ecuador está en, entre 150 países, está rankeado mucho mejor, mucho mejor que República Dominicana, que Arabia Saudita, pero no estamos destacando eso, nosotros decimos viaje a Berlín, viaje a Alemania, son ciudades muy seguras. Gracias. 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 Gracias.